Soy Soledad Pesci, juego en circuito tenis hace un año aproximadamente. La verdad que al principio me era complicado los primeros partidos y sentía que no llegaba, no pasaba las primeras rondas. Los primeros seis meses quizás y después ya entrar en confianza conmigo misma o sentirlo como un partido más. Me sentía que me soltaba más y bueno, ahí me empezó a ir un poco mejor. Finales, semifinales tuve una muy nerviosa. Así que nada, después pasé una segunda semifinal y es una final que la verdad que con las chicas con las que juego son macanudas todas. Muy macanudas, la rival con la que voy a correr también. Es muy importante para mí el tema de la honestidad con los puntos y que la verdad es que no tuve problemas con ninguna. Y eso es muy importante porque te deja tranquilo tanto de un lado como del otro. Y somos las únicas que nos controlamos los puntos, si fue, si entró, si no, si fue en puntos. Y por otro lado se genera una buena empatía entre una y la otra y es lo que hace ameno cada partido y que te den más ganas de seguir jugando. Creo que en cuanto a lo que es mi juego, fui mejorando en el año lógicamente porque tengo más experiencia en partidos con diferentes chicas. Y eso me da la verdad más ganas de seguir adelante y bueno, en algún momento pasar de categoría y bueno, mejorar. Gracias. Gracias.